El West Ham United donde milita el mexicano Javier el Chicharito Hernández, respondió de manera burlona a un seguidor que lo comparó con el Cruz Azul y desató la ira de los aficionados mexicanos. Y es que la cuenta de Twitter en español del club inglés contestó de forma despectiva a un comentario de un seguidor, después de que este se refirió al empate 3-3 que sufrió el West Ham frente al Bournemouth en la jornada del Boxing Day de la Premier League. Tras el empate, la cuenta en español del club publicó un mensaje en el que se quejaban del arbitraje, a lo que un seguidor contestó que eran el Cruz Azul de Inglaterra, comentario que no gustó al West Ham y respondió. Al Cruz Azul no lo perjudican los árbitros, haciendo alusión que si pierde, es por ellos mismos. Otro seguidor les preguntó si conocían a Cruz Azul y la cuenta respondió, su fama es internacional. Dicha respuesta no gustó para nada a la afición celeste que de inmediato comenzó a responder con insultos dicho comentario. Ante la ola de comentarios de repudio, en la misma cuenta apareció otro mensaje minutos después donde se disculpan por lo escrito y aclararon que su intención no era la de ofender. Los encargados de las redes sociales del Cruz Azul no se quedaron de brazos cruzados y respondieron al West Ham con un mensaje que dejó entrever que ya vendrá la suya. Al conjunto Amer no le quedó más que desearle suerte al conjunto celeste.